Quiero una servieta Pa' limpiarte esa pareta Que tienes tú de mofeta Sucia de aceite, tío, de panceta De panceta De panceta De panceta Me voy pa' Barceloneta Hasta el culo y muerto la feta Y cojo mi bicicleta Y voy cantando con mi bandereta 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 Yo llevo la receta Dentro de una probeta Y te bajas la bragueta Y vienes con la escopeta Peta, peta, peta Peta, peta, peta Peta, peta, peta Con el peta Peta, peta, peta Peta, peta, peta Con el peta en la boca de trompeta Nene, pasa una caladita Se peta de trompeta Que hay pa' todos Pa' todos Venga, títeres desde abajo Peta, 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 peta Peta, peta, peta Gracias por ver el video.